Muy, muy grave, Daniel, muy grave. Y además requiere una respuesta contundente ya de la Casa Real para que la gente vuelva a confiar en una figura importante para nuestra democracia como es la Jefatura del Estado. Me parece muy, muy grave. Y le insisto, hace falta una respuesta contundente y ya. Es decir, ya, inmediata, urgente, porque la gente, los españoles, tienen que volver a confiar en esa figura, en la Jefatura del Estado. Forma parte de la arquitectura del Estado de nuestro país y eso, evidentemente, la justicia tiene que ser igual para todo el mundo. Y hay que demostrarlo. Y lo que a día de hoy ha habido un esfuerzo evidente por parte del actual Jefe del Estado de mayor transparencia dentro de las cuentas y dentro de la estructura de la Jefatura del Estado, ese esfuerzo es evidente, nadie lo discute, pero ahora hay que dar un paso más. Si las últimas noticias, los últimos acontecimientos, la gravedad de lo que estamos conociendo requiere esa respuesta, como le decía, contundente, yo le diría incluso ejemplarizante, porque hay que devolver la confianza de los ciudadanos a su Jefatura del Estado. A mí me ha sonado muy bien la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre limitar los aforamientos a la actividad que uno desempeña. Es decir, nosotros tenemos un debate pendiente en España. El nivel de aforamiento es muy elevado, incluso hay cierta desinformación. Se piensa que son más los políticos que el resto de la sociedad española los que copan esos aforamientos. Y no, cuando uno ve el desglose de los miles de aforados que hay en nuestro país, se da cuenta que incluso el porcentaje dentro de la política es muy menor. Entonces, yo creo que un debate ya dentro de esa reforma de la justicia que falta, que es la reforma que falta a un país como el nuestro, el hecho de circunscribir los aforamientos...